Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, si eres, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de algo completamente diferente, porque como estáis viendo en el título, en la miniatura y estáis viendo de fondo, hoy os traigo algo que creo que no he traído nunca al canal, y es que estamos ante Dungeonborn, un juego de extracción, ojo, de corte medieval, es decir, es como un Tarkov, pero con espadas, con escudos, ya veréis, muy muy interesante, con magia sobre mazmorras, que bebe mucho de ese lore, ¿no?, de dragones y mazmorras y tal, y de muchos otros juegos. Hoy vamos a hablar de él, porque llevo varios días jugándolo y me está gustando un montón, además es un juego completamente gratuito que podéis encontrar en Steam, y que creo que es muy disfrutable, sobre todo para esos momentos de frustración en nuestros títulos. Discúrtele con la descripción, plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Antes de empezar a decir y analizar todo lo que me gusta de este juego, y lo que no también, quiero explicaros un poquito qué es Dungeonborn. Como digo, es un juego de extracción, en el cual tú te creas un personaje, te creas una clase de las diferentes que hay, y entras dentro de una mazmorra. En esa mazmorra vas a tener que pelear tanto contra enemigos de la IA, de los que luego quiero profundizar, como contra enemigos humanos, no contra PvP. Enemigos controlados por personas como tú. Tu misión básicamente es conseguir extraer con el máximo botín posible, tanto eliminando enemigos, abriendo cofres, eliminando a bosses, ¿vale? Y la gracia, y lo bueno, que también tienen otros juegos como Dark and Darker, aunque este juego en concreto me parece superior a Dark and Darker por cosas que luego analizaré, es que el mapa, aunque sea muy grande, poco a poco se va cerrando estilo Battle Royale. Lo que te obliga a irte cada vez más hacia el centro, y que al final sí o sí tengas que tener enfrentamientos. Otra mecánica interesante es que en ese proceso de acercarte al centro, puedes extraer en múltiples ocasiones, ¿vale? A través de unos portales que te puedes encontrar, pero tienes que hacer balance del riesgo, recompensa de seguir llegando al centro, a pegarte con el enemigo y eliminar al boss final, y conseguir mejor loot, o si ya tienes suficiente y quieres extraer. Un juego que tiene mecánicas muy chulas, que evidentemente no inventa la rueda, porque lo que tiene es bastante... son mecánicas ya existentes, pero que, la verdad, creo que hace un mejor trabajo que Dark and Darker. ¿Por qué? Primero de todo porque creo que tiene mecánicas de juego más sencillas, tanto que juegos como Tarkov, como juegos como Dark and Darker. Es más simple. Tienes dos loadouts cuando estás jugando, botón izquierdo del ratón, golpe ligero, botón derecho del ratón, bloqueo, y si llevas un arma a dos manos, pues lo mismo. Aparte tienes dos habilidades, la Q y la E, que se pueden intercambiar en función de la clase que seas, y es muy directo, ¿no? Entra, pégate y sal. No es tan rebuscado en muchas ocasiones como puede ser un Dark and Darker en algunas cosas. Vende mucho de Diablo, no solo en la interfaz, que lo estáis viendo, las barras de vida así en forma de... como de bola llena de líquido, las habilidades alrededor, sino que además creo que tiene una estética muy Diablo, ¿no? Muy Dungeons and Dragons, y eso es una cosa que a mí me encanta. Yo como jugador aférrimo del WoW de hace muchos años, me gusta muchísimo este estilo de juego y estos títulos, ¿vale? Luego vamos a hablar del punto yo creo más interesante, no solo de la ambientación, porque la ambientación la estáis viendo espectacular, me encanta. Evidentemente, gráficamente no es algo apoteósico, pero sí que es verdad que te mete bastante en el papel y sientes que está muy bien ambientado, ¿no? El juego se nota que está bien hecho. Te mete en ese papel de castillo medieval, ¿no? De ciudad medieval y de esa zona oscura en la que no sabes que te vas a encontrar y casa muy bien. Vamos a hablar, chicos, del combate, que creo que es uno de los puntos más top del juego. Primero de todo deciros que cuando entréis a Dungeonborn vais a poder elegir entre diferentes clases. Hay un montón de clases. En este caso estaréis viendo la de DK o Caballero de la Muerte, la cual tiene vida y tiene maná, puede hacer algún hechizo y cositas así, pero tenéis un montón. Tenéis el pícaro que se hace invisible, tenéis magos, tenéis druidas que se transforman en osos, en panteras, tenéis el caballero normal, ¿vale? Tenéis un montón de cosas diferentes y cada una tiene su manera de jugar. Y sí que es verdad que he notado que al contrario, por ejemplo, como juegos de Dark and Darker, está bastante más equilibrado, en el sentido de que tú no tienes tanta ventaja por llevar una clase sobre la otra si la sabes dominar, ¿vale? Se centra en ataques de melee y de magia en función de la clase que tú lleves. Por ejemplo, en mi caso, que llevo un DK, un Dead Knight o un Caballero de la Muerte, puedo pegar de cerca, pero aparte con la E y la Q tengo habilidades mágicas. Una, por ejemplo, creo que es la E, atrapa al enemigo y te lo trae, y la Q hace una área bastante grande que va quitando y drenando vida a los enemigos, ¿vale? El combate es muy chulo porque la verdad es que no puedes sprintar, solo hay una habilidad que creo que tiene el caballero o el luchador para poder hacer una especie de dash, pero en general es como frenético pero lento a la vez. Es verdad que este tipo de juegos suelen ser toscos porque el combate a melee es difícil de dominar, sobre todo en distancias, pero se siente bien, ¿vale? Sobre todo porque tiene un modo arena incluido, ¿vale? Recordad que todo esto es free to play, simplemente por entrar a jugar vas a poder jugar el modo de extracción en el que entras a lootear, pero aparte tiene modos arena 3 contra 3, que eso está bastante bien porque puedes entrar con tus amigos o tú solo simplemente a darte caña con el rival. Luego, el tema del modo de extracción, como digo, sales en un punto aleatorio de la mazmorra, puedes salir en cualquier lado y los monstruos se generan de manera procedural, ¿vale? Es decir, en un día te puedes encontrar en, yo qué sé, un murciélago en este punto y luego te encuentras un esqueleto, ¿no? Por ejemplo, es decir, no se repiten. Los diferentes enemigos son rotativos, ¿vale? Es decir, puedes encontrarte diferentes tipos de bosses y diferentes tipos de minion alrededor del mapa. Y lo interesante es que hay dos mapas para el modo de extracción, ¿vale? Sí que es verdad que poco a poco irán añadiendo contenido, irán añadiendo clases y tal, pero para un juego gratis creo que casa bastante bien de momento en cómo está funcionando, ¿vale? Luego tiene mecánicas externas al juego, a lo que sale el propio gameplay, que me gustan bastante, como el crafteado de objetos, que es algo que está bastante bien en el que tú puedes ir encontrando objetos de diferentes colores, que básicamente el color es la rareza, ¿vale? Contra mejor sea el color, mejor es la rareza, y puedes transformarlos en gemas para conseguir nuevo equipamiento, el cual puedes introducir y que está bastante bien. Tiene una mecánica que me mola mucho y es que no tiene seguro. Es decir, si tú caes dentro de la mazmorra lo pierdes todo, pero hay algunos objetos, algunas bendiciones que puedes utilizar para que un objeto aleatorio de todo el equipamiento que llevas te vuelva. Luego, por otro lado, otra cosa también que me gusta es que es bastante amigable con el jugador novato, porque lo que es el equipamiento básico es totalmente gratuito y lo tendrás siempre, ¿vale? Siempre lo tendrás disponible, aunque caigas, siempre ese equipamiento lo tendrás. Poco más que decir del juego, quiero finalizar el vídeo hablando de la monetización, porque es algo que me llama la atención. La monetización de este juego es diferente, ¿no? A lo que solemos ver normalmente. Tenemos la típica monetización de cosméticos, que si las capas, que si los cuernos de un casco, que un montón de cosas, pero luego tenemos una monetización que es, como digo, diferente. La posibilidad de no solo añadir más ofertas en la subasta, sino la de poder generar listas automatizadas de compra y venta dentro de la subasta para ir comprando cosas de manera automática. Todo esto se paga y es, digamos, como contenido premium. Por lo demás, la monetización no hay ningún tipo de compra en game de dinero ni de material, solo cosmético, a ver si el juego puede conseguir su desarrollo con este estilo de monetización. En resumen, un juego para los amantes del rol, para los amantes de juegos como Diablo, como World of Warcraft, como Dark and Darker, aunque me parece que el juego es mejor que Dark and Darker. Además, no noto que funciona más fluido, está como mejor optimizado y gráficamente se ve mejor. Además, no, quiero decir, gráficamente es como más bonito de ver, ¿no? Es una alternativa muy grande si estás buscando un shooter, entre comillas y muy comillas, ¿eh? Ya sabéis, es un FPS porque es en primera persona. Distracción y quieres tirar por este estilo de títulos novedosos y no, estás un poquito ya cansado del Dark of y de los juegos de extracción tipo shooter, todo realista y tal. Sobre el aire fresco para el género muy interesante, además luego, pues dentro de los mapas, pues lo que te digo, te puedes encontrar bosses y genera opciones muy interesantes, ¿no? Yo, por ejemplo, en este gameplay que veréis, llego y están dos enemigos pegándose con un boss, yo llego, me pego también con el boss y nos pegamos los cuatro y, bueno, es muy chulo. Un juego que os recomiendo que probéis, está en Steam, completamente gratuito, como digo, y que me dejéis en un comentario si os mola, si os gusta y si lo habéis jugado. Han tenido algún problema con temas de balance, sí que es verdad que han tenido problemas con algunas estadísticas y con algunas clases en concreto, pero la verdad es que van parcheándolo y jugadores hay bastantes. Así que, bueno, nos vemos mañana, chicos, y todos los días gracias a todos por verme y chao, chao.